Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los señores ministros de Estado en los despachos de trabajo y promoción del empleo y transportes y comunicaciones. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores encargada, embajadora Ana Rosa Valdivieso Santa María, dará lectura a la resolución suprema número 354-2022-PSM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo. Resolución Suprema número 354-2022-PSM, Lima, 13 de diciembre del 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo al señor Eduardo Alonso García Virimisa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha y publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Diner Cilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. La señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo. Señor Eduardo Alonso García Virimisa, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores encargada, embajadora Ana María Valdivieso Santa María, dará lectura a la resolución suprema número 355-2022-PCM que nombra a la ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, número 355-2022-PCM, Lima, 13 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones a la señora Paola Pierina Lazarte Castillo. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha y publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Pedro Miguel Ángulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señora Paola Pierina Lazarte Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.